Y bueno, en este 21 de septiembre podremos disfrutar del concierto tributo más grande del año. Vamos a conocer los detalles. Por favor, voy a saludar a Karen Alcócer, coordinadora de Rock and Love, este evento tributo por The Beatles y Pink Floyd, estas bandas icónicas. Karen, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué vamos a poder disfrutar este 21 de septiembre en este concierto tributo? Buenos días, gracias por el espacio, como siempre, a TV. Bueno, vamos a disfrutar el mejor concierto tributo del año, el más grande concierto tributo del año, como tú lo anunciabas anteriormente. Pues van a estar dos bandas súper producidas, Liverpool, que ya lleva 16 años realizando The Beatles, pero en esta ocasión va a ser algo mucho más grande, con más instrumentos, mucho más elaborado. Y por otro lado está GSK, la cabeza de Giovanna Salascoch, quienes hacen Pink Floyd también, un tributo muy pulcro, muy espectacular a esta gran banda del rock. Karen, es un reto muy grande llenar el teatro al aire libre, más aún cuando el mercado está saturado de eventos internacionales. ¿Por qué arriesgarse a realizar un evento de esta magnitud? En realidad porque lo organiza el Centro Cultural Telonius, que ya viene 25 años trabajando en la promoción de nuestros artistas, promoviendo nuestro arte, nuestra cultura local, sobre todo, también nacional. Y en esta ocasión nos está yendo muy bien en el escenario del Telonius, toda la gente que es público del Telonius sabe perfectamente que lo que presentamos sobre escenario es material artístico de primer nivel, tal vez géneros que no son muy comerciales, pero que son realmente de primer nivel. Entonces, en ese sentido es que nos aventamos por realizar un concierto más grande con nuestros artistas, cada uno de los que va a estar pisando el escenario del Teatro al aire libre este sábado 21, son artistas profesionales, son muy, muy buenos, capísimos todos ellos. Y bueno, ¿qué te digo? Van a ser más de 20 en escenario en total este sábado. Vamos a tener pantallas grandes, están preparando una puesta en escena realmente a la medida, a la talla de estas dos grandes bandas legendarias del buen rock, The Beatles y Pink Floyd. Y pues bueno, por apostar por nuestros artistas es que la producción se arriesga a esto y no solamente a esto, ¿no? Porque en el trayecto surgió el problema que tenemos con las gemas actualmente en nuestro país y no podemos ser insensibles ante esta desgracia que está pasando con nuestra flora, con nuestra fauna, sobre todo en la Amazonía boliviana. Y es por eso que hemos decidido, como producción, donar el 40% de toda nuestra venta a los bomberos forestales Quebracho, que es un equipo de bomberos que están haciendo un trabajo excepcional, a quienes damos toda nuestra gratitud, todo nuestro agradecimiento infinito por el trabajo que realizan en favor de toditos, de todos los bolivianos. Así que vamos a donar el 40% de las ventas que tengamos este 21 de septiembre para que ellos puedan comprar una camioneta y de esta manera puedan seguir luchando, combatiendo contra los incendios en el país. Y ahí ha ido surgiendo esta iniciativa y ha ido cambiando un poquito el horizonte. Entonces realmente yo invito a la gente a que además de pasar la bomba con arte nuestro, con artistas nuestros, en un escenario grande, con pantallas grandes, tal vez con esa persona muy especial este 21 de septiembre, teniendo una opción realmente particular, muy buena, muy íntima, muy rockera, o con los amigos también, que puedan ser parte. Y además de asistir y pasar la bomba, pues van a poder disfrutar de este gran show y aportar de manera directa a los bomberos. Y podemos sumarnos a esta noble causa de poder beneficiar de alguna manera a los bomberos voluntarios que, bueno, están día tras día haciendo un arduo trabajo para aplacar estos incendios. Pero bueno, ¿cómo podemos ser parte del precio de las entradas, por favor? ¿Y qué sectores están habilitados? Bueno, tenemos tres sectores. El sector general, que tiene un costo de 50 bolivianos. El sector platea, que tiene un costo de 80. Y el sector launch, que tiene un costo de 150 bolivianos. El sector launch es numerado, es en mesa, va a tener algo de calefacción. O sea, es un sector más cómodo, vas a estar más cerca. Y pues, bueno, esos son los tres sectores. Podemos adquirir las entradas en ticketsline.arte.bo. También por WhatsApp, discando el 7122-6464. O en el Centro Cultural Telonius, que estamos vendiendo las entradas todos los días, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que el público se sume, pueda disfrutar este evento, este concierto, tributo más grande del año. Y así mismo, ayudar a quienes hoy necesitan de nuestro apoyo, los bomberos voluntarios. Pink Floyd, The Beatles. Entonces, amigos, este 21 de septiembre en el Teatro Al Aire Libre. Continuamos con más acá en la primera.